Está encontrando ahora con Mauricio Casierra que defiende, mano pide en penal Pide en penal y hay penal Así lo sanciona Eder Vergara, el departamento de Córdoba para Envigado Empezó con ritmo frenético el visitante y consiguió este penal René Huedekin en Guinness Postmas Bueno, no hay duda, yo también vivía en el área imprudencia del jugador del cuadro deportivo Pereira Estos primeros minutos, mire, esta es la acción y es que va, va de manera fragrante el número 20 Ronald Tavera por esa pelota en el avance ofensivo que generaba el equipo Envigado Miren ustedes, es clarísimo, el avance era de Santiago Jiménez Que es un hombre que se proyecta mucho al ataque y el que comete la mano, claro De una manera evidente, Ronaldo Tavera para el cuadro deportivo Pereira Esto se puede poner muy temprano a favor del equipo envigadeño, no, no hay duda A pesar de averbar, lo necesario, fue clara la mano de Tavera Mientras nos acomodábamos René, de igual forma los televidentes Ya hay penal ahora para el conjunto de Envigado y atentos A ver quién es el más fuerte en este bonito duelo Frente a la pelota Jason Guzmán, aquí lo observan ustedes, 22 años de edad Para el jugador antioqueño Y aquí está Sergio Avellaneda para el Pereira Con el número 22 bajo los tres palos Porque al más fuerte que se viste de gloria yo lo he visto perder Vamos a ver quién gana este bonito duelo Está Guzmán con el número 10, frente 22 Miren donde se posiciona Avellaneda Dice el árbitro Vergara que da la autorización para cobrar el tiro desde el manchón ¡Blanco! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol! ¡Encontramos los caminos para que el balón besara la red con Jason Guzmán! ¡Sí! 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 Para el equipo de Envigado que tiene uno Deportivo Pereira 0 Y cuando la intención es clara No hay manera que no suceda René Guedequín en WinSportsMás Siempre hay aroma de gol cuando Jason Guzmán toma la pelota Ya le había hecho gol en la jornada anterior al cuadro América de Cali Cuando avanzaba el América retrocedió un poco y aprovechó Guzmán en ese partido Y aquí muy temprano se pone en ventaja el equipo de Envigado De tiro penal Con sutileza Con tranquilidad El arquero Ahora por el costado izquierdo Movimiento de costado Bartun Duaga por dentro y por fuera Va por la individual Intenta hacer una bicicleta La ganó Tocó la puerta La abrieron Piden penal No hay nada No hay nada Y atentos que hay bar Vamos a ver si la revisen Si hay chequeo silencioso Por ahora da continuidad Durán que no llegaba a la pelota John Hader Y siguen las acciones Priori Usted la ha narrado Yo la he comentado Y me parece carga La va a ver Pero la va a revisar Sí señor La va a revisar O sea hay inquietudes Hay inquietudes Y para eso está el bar justamente en el fútbol profesional colombiano Y Eder Vergara Es acucioso Y juicioso Para ver la jugada Recordemos que es una acción dentro del área El que defiende es el número 20 Rivera Y aquí A ver a ver a ver Se lo desplaza El avance es de Artun Duaga Y López es el que llega Y López es el que llega Vamos a mirar abajo Y arriba A ver Ah lo toca Porque abajo creo que lo desequilibra Miren ahí abajo Ahí abajo Es donde yo veo El detalle Exacto El posible penal es ahí Con la rodilla izquierda Sí 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 Ahí con la rodilla Si se da cuenta Que hay que mirar abajo y arriba Entonces usted mira abajo 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 En esta toma no se ve tan clara Como el anterior En esta no se ve tan clara Esta no Esta no Pero la anterior Esta 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 A ver A ver Era la primera que nos mostró la producción Sí era Era la primera Era la primera Pero aquí Incluso se fue a disputar Esta Esta es Aquí sí se ve clara Pero mire cuántas tomas tuvimos que hacer Miren cuántas tomas tuvimos que hacer Penal 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 Atentos Puede venir la igualdad del partido Se los dije Tengo el pálpito La emoción del gol Vamos a ver si encontramos los caminos Ahora con esta definición Penal Para el deportivo Pereira Pero esta es la jugada Pero esta es la jugada Esta es la jugada Que marca el penal Y que revisa Finalmente El árbitro Eder Vergara La toma anterior Es la más clara La más evidente Porque ya desplaza el jugador Artur Duaga Ya es decir Se aparta la pelota De su De su botín izquierdo Y ahí es donde se tipifica Bueno Fíjese que este es un partido con VAR Y el VAR aclara cosas Aclaró la falta de Guzmán Y se tuvo que ir con tarjeta roja Aclaró una acción Que a priori Nos lució Normal Van a expulsar a alguien Pero Pero Sí Amarilla para el asistente técnico Del deportivo Pereira Pablo Vidi ¿Cuántas amarillas tiene el asistente? Bueno Es un dato No sé si lo tiene Pero Pero el hombre Se vuelve muy Muy acucioso ahí En la zona técnica Mauricio Pues no tengo el dato exacto Pero si es muy repetitiva La situación Con el asistente técnico Del deportivo Pereira Bueno Frente a la pelota Rafael Navarro Y esto es todo suyo Señor Gustavo Barbosa Muchas gracias René Sobre 78 En el general Atento saber Restarán 12 Más el agregado ¿Qué propone? ¿Quién será el más fuerte En este duelo? Ya fue Guzmán Que se fue expulsado Ahora Rafa Navarro Frente a Santiago Londoño Lo tengo tapando penales A Londoño Porque al más fuerte Que se viste de gloria Yo lo he visto perder A ver si gana ahora Rafa Navarro Que tiene uno Envigado uno Y cuando la intención Es clara No hay manera De que no suceda Y así lo entendió Rafa Navarro